Bueno, Germán, Germán Chávez, de verdad te agradezco mucho. Yo sé que ahorita estás descansando y estás de vacaciones, pero esto no podría esperar, Germán. Yo necesitaba saber de primera mano, y qué mejor que preguntarte a ti, que ahorita vamos a platicar de esta situación de Remex con Sony, pero primero, gracias por tu tiempo. No, hombre, gracias a ti. Discúlpame tú que andamos ahí. No nos encontrábamos, pero aquí estamos ya. Gusto a saludarte. Así es, porque hay un tema muy, muy importante que platicar. Primero, yo me quiero un poquito al pasado, porque esto es una historia que ya vimos anteriormente, una historia de éxito, y yo me atrevería a decir que ustedes fueron con DISA la primera independiente que acabó con el cuadro, porque se comió a las grandes compañías, y estamos hablando de hace cuántos años, cuántos años que DISA entró al mercado y que de repente, pues, sí puso a temblar a varios. De la fundación de DISA, Tere, fue hace como 52, 53 años, como en el 69, 70, cuando la fundó papá. ¿Tu papá? Más o menos, sí, más o menos en esa, bueno, no fue en esa época, ya tiene medio siglo. Imagínate, pero después, bueno, vinieron todos los artistas que estuvieron con ustedes y de repente, bueno, fíjate nada más, qué inteligentes están estos movimientos, porque ustedes la crecieron, ustedes la hicieron muy importante, la hicieron con un valor impresionante, y de repente, bueno, deciden vender, y me imagino que fue difícil ese momento, ustedes como hermanos, el decidir vender lo que papá había hecho, pero, pero, porque ustedes ya tenían otro plan. Bueno, pues, yo creo que lo más, este, lo más importante es que tuvimos una, no heredamos nada más la disquera, heredamos la cultura del trabajo. Así es. Entonces, entonces, esa fue la clave para, yo creo, para, para vender, y luego esperar, esperamos un ratito, y, y luego empezamos la siguiente compañía, y, este, pues, aquí está también ya. Aquí está. Fíjate que Remex, 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 que también vino a revolucionar el mundo regional mexicano, porque, digo, al principio, me imagino, ustedes ya sabían, ya tenían el know-how, pero, pero, venían tiempos bien diferentes, Germán, del regional mexicano, bien diferentes, nuevas tendencias, pero ustedes se aventaron porque ya lo sabían hacer, y, como dices tú, ustedes tienen la cultura del trabajo, son de, de Monterrey, la gente que trabaja, digo, nos guste o no nos guste a los demás mexicanos, pero ustedes tienen esa cultura, y cada quien hace lo que le toca, y yo creo que es bien importante en una empresa, Germán, el que ninguno se mete al pie, y que ninguno se mete en el trabajo de otro. Sí, yo creo que esa es parte fundamental de, del trabajo en equipo, respetarse los, los puestos, y que cada quien haga lo que sabe hacer, y, y de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que, y siempre lo tratamos de transmitir, este, Mingo y yo a todos los que colaboran con nosotros, de que, cada quien a su área, y ya al último, combinar los resultados, y es lo que hace, el, el éxito. Así es, así es bien importante. Yo también hay algo que me acuerdo muchísimo, que ustedes, a ver, dime si estoy bien o no, ustedes como visionarios, pusieron más atención en las cuestiones digitales, que hoy por hoy, pues ya vemos un Remex TV, en fin, todo esto, pero, ustedes pusieron especial atención, en las cuestiones digitales, y restaron un poquito, eh, cuestiones de radio, pusieron más gente trabajando en redes sociales, y eso también ha sido parte bien importante, porque ustedes estaban, en el momento que sabían, que las cosas estaban cambiando, Germán. Sí, Tere, de hecho, nosotros, hace 10 años, ya estábamos en las redes sociales, hace 10 años, ya teníamos un canal de YouTube, hace 10 años, ya alimentábamos nuestro canal, con puros videos nuestros, ya tenían, nuestros artistas redes sociales, como Dios nos daba a entender, ¿verdad? Pero ya lo teníamos, ya lo teníamos, y lo fuimos perfeccionando, ya con gente experta, y todo, pero, desde hace 10 años, que empezamos esta compañía, empezó, totalmente, este, en el área digital, digitalizada. Fíjate, nada más, que yo, yo veía, que, que decían, me parece que Mingo, me contó alguna vez, que tenían muchísima gente, trabajando en esa área, y yo decía, bueno, pues es que, es el momento, y me decía, todavía no, pero van a venir momentos, en el que, las cuestiones digitales, serán más importantes, y estamos en ese momento, Germán, se pensó Remex, para que durara una década, o las cosas se fueron dando, para que llegáramos al momento, que ahorita vamos a platicar. No, yo creo que las cosas se van dando, como, como se vayan desarrollando los artistas, como vayan, este, posicionados en el gusto del público, ahora las famosas reproducciones que tienen, los, las visitas en los canales, y, todo eso va haciendo que, que se vaya construyendo una compañía, y que, pues vaya, vaya surgiendo interés de, de algunas otras, ¿no? Así es, a lo largo de estos 10 años, ustedes han forjado artistas muy importantes, ahí tenemos a, a Erwin Luna, que yo creo que es como, el estandarte de, de Remex, que él ha trabajado muchísimo, ustedes también con él, es con Leandro Ríos, en fin, y los asos, tienen ustedes un, un catálogo muy, muy importante. La Tierra Sagrada, que tiene muchísisísimas visitas, lo visitan muchísimo, a la banda, este, sí, tenemos, muy buen elenco, Oye, ahorita que te tocabas el tema de la Tierra Sagrada, fíjate cómo hubo algún momento ríspido, en esa relación, con la Tierra Sagrada y Remex, pero al final de cuentas, bueno, llegaron a un acuerdo, y siguieron trabajando juntos, ¿no? Sí, pues yo creo que, que, este, no son tanto desacuerdos, son inconformidades, que a veces que, que un tema no pega, y entra un poquito la desesperación, y, este, tú conoces esto, que, que, pues hay que hacer otro, y, y así fue, y, pues lo que sigue, y, y funcionó, y todo muy bien. Así es, así es, y eso ha pasado, como si estuvo a lo largo, y no de estos 10 años, sino todo lo que traían ustedes de background, ya sabían, cómo arreglar esta situación, pero bueno, se cumplen 10 años de Remex, y ustedes deciden, vender su catálogo, ¿qué significa vender el catálogo de Remex? Se van los artistas para Sony, ¿cómo va a estar todo esto? Por favor, Germán, cuéntame. No, la venta del catálogo, es la venta de lo que está, de lo que está grabado, y, lo que está grabado, y lo que está en las plataformas digitales, la compañía, para futuro, o sea, los artistas, siguen en Remex, las grabaciones, lo va a seguir haciendo Remex, lo nuevo va a salir, bajo el sello de Remex, de aquí en adelante, lo pasado, todas las plataformas, y todo eso, pues, este, son de Sony, pero, creo que se van a mantener ahorita, en los canales, y en las plataformas de Remex, hasta lo que tenemos entendido, ¿verdad? O sea, se sigue quedando todo en Remex, pero ya pertenece, a Sony. El catálogo sí, así es. Exactamente, entonces, las nuevas cosas no es, eso era bien importante aclararlo, no es que tengamos ahora, en Sony, a la Tierra Sagrada, o tengamos a Edwin Luna, siguen siendo artistas de Remex, pero, ya, todo lo que ellos grabaron, el catálogo, precisamente, eso ya lo compró Sony, entonces. Es correcto, y la idea aquí, también, de esta negociación, pues es, que a todos nos beneficie, para construir una buena, una bonita relación, y, con Sony, como ya la tenemos, y, y, prestarnos artistas, para colaboraciones, para, trabajar juntos, a lo mejor en alguna gira, en algún proyecto, que esa es la idea, también de, de potencializar, esa, esa parte del negocio, también, y que es el beneficio, de los mismos artistas. Exactamente, y en beneficio, también te voy a decir, y en beneficio de Sony, que se está metiendo ya, al regional mexicano, porque, bueno, tiene, tiene muy pocos artistas, tiene a un Gerardo Ortiz, o sea, tiene pocos artistas, aún, y yo creo que, que todos los artistas, como dices tú, el, el unirlos, o intercambiarlos, esto beneficia, también a Sony, y sobre todo, al regional mexicano. Esa es la idea, que el regional, siga, y siga muy fuerte, y, que, todos sigamos impulsándolo, como, como hasta hoy, o más. Y dime una cosa, el verdadero regional, que es el que hacen ustedes, o también hay, tú piensas que hay que abrirse, a cosas nuevas, hay que, escuchar, artistas que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo siento que a veces, alteran, alteran la esencia del regional mexicano, pero tú, como un visionario, como, un experto, ya de tantos años, en el, en el género, tú, qué opinas, de, de cosas como los corridos tumbados, o cosas, cosas diferentes. Yo creo que hay público para todo, y las compañías de discos, pues es, si está dentro del género, del regional mexicano, como es nuestra compañía, si está dentro del género, pues, yo creo que sí, sí vamos a explorarlo, este, a lo mejor no con, con 10, o con 15 artistas, o con 5, a lo mejor con uno, vemos qué pasa, vemos si, si funciona, y si funciona, pues, darle seguimiento con otro, y, y así nos vamos a ir, pero, poco a poco. Claro, poco a poco, Iván, y, bueno, ya tienen un reality, acaban de tener un reality, en el que se buscaron nuevos talentos, en fin, se sigue, se sigue buscando la manera de tener artistas nuevos, ¿no? Sí, sí, porque acuérdate, Tere, que, que la intención de nosotros, y de la compañía, y de nosotros, este, los hermanos, es, es, es el desarrollo de los artistas, este, buscar artistas nuevos, desarrollarlos, y, y que crezcan, y que, y que sean grandes, como tantos, muchos que, que he visto. Y que han hecho ustedes, y bueno, pues, el regional mexicano, creo que está viviendo un gran momento otra vez, Germán, no, no hemos dejado estar bien, pero sí hubo un momento en que la música urbana nos pateó, hay que decirlo, pero estamos, yo creo que en un excelente momento. Sí, fíjate que sí se sintió un bachecito, ¿verdad? Se sintió un bachecito ahí como un par de años, este, pero, gracias a Dios ya, este, como que nos pusimos las pilas, y a producir cosas, eran buenas, pero mejores, claro, más el gusto del público, y, y este, y como que ya estamos recuperando terreno otra vez. Así es, entonces siguen ustedes con su canal, siguen con sus artistas, siguen, sigue todo normal, lo único que sucedió, es que todo lo que ya estaba grabado, lo anterior, eso se le dio a Sony, para que se le diera más producto. Sí, ese catálogo ya pertenece a Sony, nosotros, de aquí en adelante, a seguir grabando, ahorita los estudios están llenos, los estudios de grabación están grabando, los estudios de tele están grabando los videos, lo que tienen que hacer, o sea, esto no para, a seguir haciendo contenidos, y, y lo que más nos gusta hacer música. Así es, ¿qué viene entonces ahora que ya estamos, ya por fin se puede trabajar en Estados Unidos, ¿qué viene para Remex? Ya se empiezan a hacer las agendas, me parece que Leandro es el primero que, que ya va a ir a Estados Unidos, ¿qué viene con tus artistas? Leandro ya, ya va, ya va a ir, ya estamos esperando la visa, ¿sí? Ya estamos esperando varias visas, pero en eso estamos, estamos con las visas ya para que, se vayan a trabajar, y Leandro va a ser el primero que va a entrar a la arena Monterrey, el 22 de mayo, este, ya conjetivo. Permitieron un 20, un 30 por ciento de la capacidad, entonces, pues, ya queremos ponernos a trabajar, entonces, va a ir, Leandro va a ser el primero ahora que se reactive, que se está reactivando, en México, pues, en Monterrey, y va a ser el primero que va a estar ahí en la, en la arena. Pues, te agradezco muchísimo, Germán, tu tiempo, muchas, muchas gracias, y de verdad, bueno, pues, mucha suerte en este, pues, ya el catálogo ya es de otros, pero a seguir haciendo, a seguir trabajando, este, y haciendo más, más catálogo, y más, más música, y, no hombre, gracias a ti por, por la llamada, y gusto saludarte, Tere. Igualmente, Germán, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Hasta luego.